La c*** de f*** fiscal por supuestamente no pagar más de 14 mil. ¿A alguien se le ocurrió seguir una tontería como esta? Y aquí ya te digo yo que sé separar perfectamente lo que es un acuerdo. Es realmente lo más importante. Y mis hijos, aquí también, ¿sabes? De ellos son... Ya ha pasado un tiempo considerable desde que justamente se hizo oficial el rompimiento entre Shakira y Piqué. Pero lo cierto del caso es que a pesar de que ha pasado el tiempo, estos famosos siguen dando de qué hablar y precisamente ahora el punto de conversación sería quién se va a quedar con la custodia de Sasha y Milán. Y a pesar de que en los últimos días parecía que Shakira llevaba a la delantera con este tema de la custodia, lo cierto del caso es que la nueva situación legal de la cantante ha puesto entonces en tela de juicio esta situación. Pues precisamente la historia estaría dando un revés y el que tendría ahora las de ganar sería Gerard Piqué. De hecho, recientemente se han encargado de asegurar que el equipo de abogados de Gerard Piqué ya estaría entonces planeando una nueva estrategia que le permita quedarse al jugador del Barcelona con sus hijos. Sin embargo, lejos de esa cara amistosa, lo cierto del caso es que muchas personas están asegurando que en realidad Gerard Piqué quiere aprovecharse de la mala racha que está viviendo Shakira. Pues según algunos medios de comunicación, él ya tendría una nueva estrategia precisamente para quitarle a los niños a la barranquillera y poder hacer que se quedaran en Barcelona. Pues recordemos que en la actualidad Shakira está lidiando con una difícil situación con la Fiscalía de Barcelona. Precisamente luego de que se señalara un inconveniente que ella tuvo con Hacienda, incluso la Fiscalía se encuentra solicitando que la colombiana sea privada de libertad al menos por 8 años. Eso sin contar que además debe pagar una multa de 23 millones de euros. Así que con estos antecedentes aseguran entonces que el despacho de abogados de Gerard Piqué estaría preparando un nuevo plan para que justamente el delantero del Barcelona pueda ganar la custodia de sus hijos. Y a eso también tenemos que sumarle que hasta el momento el juicio en contra de Shakira no ha iniciado. Así que la situación en torno a la custodia de los niños todavía estaría en un veremos. Recordemos entonces que la cantante colombiana recientemente se ha visto fuertemente involucrada con la justicia de Barcelona luego de que ella rechazara un acuerdo planteado por la Fiscalía precisamente porque ella confía plenamente en su inocencia. Sin embargo, el plan de las autoridades de España serían entonces demostrar lo contrario y que Shakira tenga que ser privada de libertad al menos por 8 años. Algo que evidentemente mantiene a los abogados de la barranquillera trabajando día y noche para evitar que su clienta se vea perjudicada. Sin embargo, evidentemente mientras todo esto ocurre lo cierto del caso es que la custodia de los hijos de Shakira y Piqué cada vez está más inclinada a favor del jugador del Barcelona. Así que con el paso de los días vamos a ver qué termina ocurriendo en el caso del juicio de Shakira y si justamente Gerard Piqué termina de aprovecharse de la situación para justamente dejar a Shakira alejada de sus hijos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.